Bueno, me indica en este momento ya está lista nuestra compañera Debbie Benítez, Debbie Noroeste de Guayaquil. ¿Qué sucede en el punto? Está junto a varios moradores que piden exclusivamente atención en qué. Debbie, continúa. Compañeros en estudio, amigos televidentes, hemos retornado al lugar donde nos han anunciado aquí los moradores corren peligro de que nuevamente el puente que les permite trasladarse de un lugar a otro vuelva a colapsar, señora. O sea, efectivamente esto ya sucedió hace pocos días. Sí, ya sucedió hace tres días, el puente se decayó y hemos, con los esfuerzos los compañeros, vuelta lo hemos levantado. Vemos incluso los materiales en el piso, cañas que utilizan ellos para soportar el peso de las tablas. En este momento estamos viendo, señora, cómo están cruzando parte de la comunidad y vemos al inicio del puente. El inicio del puente está un poco girado. Sí, está girado. Es por lo que se cayó, niña, se viró el puente. Yo no he cruzado porque me da miedo, prácticamente me da miedo, sí. Muchísimas gracias. Ana, vamos a conversar por acá con otra ciudadana. Su nombre, por favor. Rosa Sánchez. Rosa, usted tiene hijos menores de edad. Con ellos cruza este puente. Sí. ¿Puede acompañarme un poco más? Pasamos a hacer nuestras compras del mercado y no podemos pasar por lo que ya está hundido ese puente, está dañado y siempre lo arreglamos así entre los moradores de aquí mismo. Y podemos ver, amigos televidentes, cada uno de estos habitantes cuenta con un cartel que transmite un mensaje. Precisamente el suyo, señora, dice, queremos solución pronto. Tienen aproximadamente más de una década ya pidiendo los servicios básicos. Sí, más de una década pidiendo el servicio básico y nada que nos ayudan. Señor, por acá, usted también es habitante del sector. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Túmamente peligroso el tránsito aquí por estos puentes? Sí, incluso la otra vez arreglamos y pasaron motos. Y creo que no está permitido eso. Ya, pero no sé si a veces lo facilita uno que sea de metal o de cemento. Ya una sola, un solo gasto. ¿Ustedes ya han hecho la solicitud al municipio? La verdad, no sé, como mi vecino, no sé. Pero igual necesitamos totalmente de acuerdo para hacer todos los tránsitos posibles para que sea una vez el puente de metal. ¿Nombre? José Sori. Gracias, José. Ana, ya se han hecho oficios al municipio pidiendo los servicios básicos y en esos incluye puentes metalizados. Nos han correspondido en el mes de septiembre. Vinieron unos señores a tomar fotos y todo eso. Y yo personalmente les pregunté para cuándo estaba la obra, me dijeron, para el 2017, si es que estaba en el proyecto. Muchísimas gracias, Ana. Nosotros vamos a permanecer en este sitio y regresamos a estudio donde tienen más información.